Hola que tal mis queridos amazónicos, en este tutorial les traigo un nuevo contenido para los amantes de música, mezclas, megamixes, kichuas, pues les estaré dejando unos nuevos links para la descarga en la descripción de este video, así que no se olviden dejar los comentarios, darle like y suscribirse a mi canal, pues igualmente les reitero saludos a los amigos que nos siguen de este video. La Guabrio Sacha, El Coca, Loreto Puyo, Arajuno Magas, Gualaquiza y claro que si, a mis amigos seguidores de mi querida Bella Tena y Archidona, con esto me despido, yo soy Mapro, hasta la próxima. La Guabrio Sacha La Guabrio Sacha, El Coca, Loreto Puyo, Arajuno Magas, Gualaquizo y La Guabrio Sacha, El Coca, Loreto Puyo, Arajuno Magas, Gualaquizo y Runa, caoseica, borrichinurka Paquitambia Tu pui su cua tapinchi Chumatuyangui Puzusinachinchin Pumachumbuchanin Puzusinachinchin Pumachumbuchanin Kunang ama baykao Sardiga, sinchiruna nangji Kunang ama baykao Sardiga, sinchiruna nangji Pintawang chisya Naga tayka, naga mamiliyaki Pintawang chisya Naga tayka, naga mamiliyaki Pintawang chisya Pintawang chisya Sumatuyangui Mujica y mazambuy Mujica y mazambuy Mujica y mazambuy Y hay agama chisca, pintalea, puti, guancurixu Y hay agama chisca, pintalea, puti, guancurixu Muita huachixa, una gozaica, una gama milla aquí Muita huachixa, una gozaica, una gama milla aquí Mujica y mazambuy Mujica y mazambuy Ernesto Alvarado, Chincho Bailangui Tanta lluvia rimpi, punyacar y apirin 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 Música Sumata Kuxiagi, Nyanaya Kuliak Tapi, Ñuka Iaya, Estela Crepa, Ñuka Mama, Rosita Chihuahua, Mbachi Urita Kini, Tukwishunguga. Tuyo Ixha. Tukwishunguga, Mbachi Urita Kini, Tukwishunguga.